...niños a nacionales y nos va a hacer el honor de llevar a sus niños a que nos hagan una clase muestra de lo que hacen ellos en su gimnasio. No sé si quiera comentar algo, licenciado. Nosotros, el gimnasio Silloname, junto con el licenciado Alan Alcántara, estuvimos platicando del proyecto que tenía Alan con su evento. Y la verdad nos gustó mucho la idea en que lo hicieran familiar, porque ahorita lo que se está buscando dentro de la sociedad es que toda la gente está haciendo actividad deportiva, que los niños se unan al deporte. Entonces nosotros estamos trabajando en conjunto con el licenciado Alan Alcántara para poder hacer un evento lo más llamativo posible para la familia y que los niños...